Hola Family Team, os voy a enseñar una paella de calamar en su tinta con tan solo dos latas, fijaos. Tres dientes de ajo, una cebolla y dos latas de calamar en tinta. Fijaos, primero sofreímos el ajo, muy poquito. Esto es una paella que la puedes hacer en cualquier momento si ves que estás apurado. Y seguida le añadimos la cebolla. Con estas dos latas de calamar en su tinta sale una paella riquísima, fijaos. Solamente dos latas le he quitado el aceite y se echa el calamar cuando la cebolla y capochoa con el ajo. Y dejamos que mezclamos todos los ingredientes. Después le añadimos el arroz antes de echarle el caldo. Para que el arroz coja el sabor de los calabanes en su tinta junto con la cebolla y los ajos. Os recuerdo que el caldo debe de ser de pescado. Yo en todo caso le puse agua y una pastilla de pescado. Solo una. Luego de sal lo probáis al gusto. Una vez que ya tienes el caldo echado para que no esté salado. Y fijaos, el caldo lo he hecho casero con tan solo una pastilla de caldo, de pescado. Y fijaos, y se echa en caliente para que ya el arroz, no es arroz bombo, es un arroz largo. Y fijaos que para ella es más rica que sale. Esta se la dedico a mi esposa y a mi hijo, que es la luz de mis ojos. Pero también con todo el corazón del mundo os la quiero dedicar a vosotros para que la podáis disfrutar también. Y hacerla en momentos rápidos que vais con prisa. Fijaos cómo va cogiendo ya la paella, su forma. Y este es el resultado. Increíble. Está buenísima. Os invito a que la hagáis con tan solo dos latas de calamares y estos pocos ingredientes. Espectacular. Vamos a empratarlo y fijaos. El arroz quedó totalmente suelto y un sabor increíble. Espero que os haya gustado este vídeo y que haya sido también de provecho. Para que lo podáis también compartir y también disfrutar en hacerlo. Fijaos qué maravilla. Con tan solo dos latas, una cebolla y tres dientes de ajo. Espectacular. Si os ha gustado el vídeo, suscribirse, darle a la campanita, darle un like. ¡Chao!